Mediante una feria y presentación de proyectos, estudiantes de primer año de la UNAM-Managua dan cierre al curso Introducción a los Desempeños Ciudadanos y Profesionales. Nuestros estudiantes de primer año que llevan el eje Introducción a los Desempeños Ciudadanos y Profesionales hoy están presentando su propuesta de solución a las problemáticas que ellos fueron a identificar en los diferentes colegios y en las diferentes instituciones. Desde nuestro aspecto como estudiantes estamos tratando de hacer un cambio, un cambio en la metodología de educación. Nosotros buscamos que el estudiante aprenda de forma interactiva, que logre un aprendizaje significativo en su estudio de matemáticas, que se logre interesar. Nuestra problemática consiste en la agua residual y para eso nosotros como estudiantes de Ingeniería de Computación hemos creado un prototipo con la creación de una AXE. La aplicación consiste en darle una solución oportuna y veraz a toda la población nicaragüense. Asimismo, la población puede exponer sus afectaciones, puede agregar ubicaciones, fotos y así la misma institución en NACAL podrá brindar una pronta solución a la población nicaragüense. Nuestro proyecto consiste en perfiles en las redes sociales en los cuales nosotros vamos a compartir contenido y nuestro proyecto también consiste en brindarle la seguridad dándole leyes y número de las leyes a las personas que sufren el acoso. Bueno, nuestro problema es la falta de interés, concentración de los niños al aprender el idioma inglés. Nosotros nos basamos en niños de primaria, nuestro proyecto es para ellos. Nosotros llevamos a la solución de crear un tablón didáctico para que se les sea de forma más fácil y creativa a ellos aprender. Nosotros ya lo hemos puesto en práctica, ya fuimos a un colegio a presentarlo, a los niños les gustó, entonces llegamos a esa conclusión de que creemos que sea un poco viable para ellos. Universidad gratuita y de calidad para seguir en victorias.